No me llames para que me mandas flores Quieres que yo te perdone si no tienes corazón Se acabó, tu mentirio se acabó, se acabó Y te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando estés con otro Y así se baila con la orquesta Marbella Rivo Se acabó, tu mentirio se acabó Se acabó y te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Mentiroso, te vas a arrepentir cuando estés con otro Mentiroso, corazón mentiroso Mentiroso, corazón mentiroso Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando estés con otro